que prepararse para el baloncesto de la capital y cuando yo digo prepararse no necesariamente sea físicamente porque él está muy bien físicamente pero hay un tema con el Ramón Galloway que está libre y que todo el mundo lo quería firmar entonces Gerardo tiene como quiera que marchar a la capital dominicana para integrarse el día 5 de mayo al equipo de el Mauricio Valls diríamos que tiene tiempo unos 20 días todavía bueno pero ese tiempo Gerardo descansa una semana y luego comienza a trabajar de nuevo porque es un trabajador, es un trabajador incansable para que todo el mundo esté claro con eso hablamos de nuestro querido Gerardo Suero que es jugador de indios de indios de San Francisco de Macorís ahí con el título de capitán incluso que la temporada pasada o antepasada cuando se jugó la última vez que el equipo se coronó se coronó campeón pero bueno también esta mañana estuvimos por el campo de fútbol Roberto Peralta la cancha de fútbol Roberto Peralta donde está practicando el Atlético de San Francisco de Macorís y ahí están las imágenes imágenes que muestran que a pesar de la tardanza de los inicios de entrenamiento del inicio de las prácticas se está haciendo el mejor esfuerzo posible porque lo importante aquí es que la participación de este equipo no se quede no se quede porque imagínense San Francisco de Macorís quiere estar en el torneo y yo siempre abogo por eso siempre abogo por eso para que nosotros y nuestras franquicias estén en los eventos porque eso es trabajo porque eso es progreso porque eso es todo así es que el profe Jason Santiago que ya fue presentado hace unos días dirigente del equipo atlético de San Francisco con una capacidad de conversar con sus jugadores de comunicarse con sus jugadores muy pero muy importante yo saludo y felicito esa parte del profe Santiago pero imagínense hay dirigentes que que los jugadores le temen ese no es el caso de nuestro San Francisco de Macorís y bueno pues rápidamente antes de darle el calendario no pues está pautado para comenzar el próximo viernes este fin de semana la Liga Dominicana de Fútbol recibo con mucho aprecio y cariño a Doña Felicia que está con nosotros ya está aquí con nosotros y viene a traer el café de Yoma Repostería Café viene con nosotros Doña Felicia y bueno pues aquí está muchas gracias Doña como siempre un abrazo muy fuerte para usted que su familia esté recibiendo en este momento la salud necesaria gracias como no muchas gracias a usted y aquí está el café del Yoma generación tras generación es tu mejor decisión estamos hablando en San Francisco de Macorís en la Avenida Libertad y también en Plaza Galería 56 y la Repostería está en la calle Salcedo San Francisco de Macorís y en Cotuí ahí está el Yoma Yoma Super Centro generación tras generación tu mejor decisión también quiero agregar que el próximo o el primer partido del equipo de Atléticos de San Francisco se va a celebrar en San Cristóbal ese es un encuentro entre Atlético y el equipo de Delfines del Este que ahora va a jugar en San Cristóbal por un tema de protocolo la parte protocolar nos exige que los mejores estadios del país sean utilizados para la celebración del torneo solamente se van a jugar en 5 estadios no en los 10 correspondientes es algo que no pudimos evitar San Francisco por ejemplo no tiene un estadio de fútbol en las condiciones óptimas de que está cerrado de que nos pueda proteger del contacto de un fanático con el tema del jugador y eso provocó que entonces San Francisco vaya a Moca van a compartir escenario Delfines lo va a hacer con San Cristóbal en el Panamericano un legendario estadio de fútbol Puerto Plata jugará en Santiago junto al Cibao FC La Vega y Jarabacoa van a compartir y Pantoja y OIM lo harán en el Félix Sánchez de la capital ahí está distribuido los 5 escenarios para el próximo torneo de fútbol donde señores el presidente fue al partido final ya como presidente de la temporada pasada y ahora inaugurará la temporada 2021 eso no es lo que algunas personas están diciendo muy pocas veces vimos a un presidente de la república estar tan involucrado en poco tiempo con actividades deportivas incluso fuera del béisbol que tampoco vimos muchos presidentes bregando con eso este hombre está enfocado en demostrar que apoya no solamente con la parte económica sino también su presencia en un evento deportivo de esta categoría me alegra muchísimo y eso será cuando esté el presidente bueno el presidente va a estar en la liga dominicana cuando Jarabacoa se esté enfrentando a Cibao el 16 que es el viernes allá estará el presidente de la república si pudiésemos colocar la imagen señor director lo agradezco muchas gracias a las 7 de la noche la ceremonia está pautada para iniciar a las 6 de la tarde el estadio será el escenario perfecto para el comienzo de la liga mucha gente habla del Félix Sánchez yo creo que el Félix Sánchez y estamos claros en eso es el mejor estadio preparado para eventos internacionales por eso las medidas de las líneas de fondo a donde está la publicidad el tamaño todo todo está preparado internacionalmente para ser el perfecto en el país sin embargo el estadio para jugar más cómodo más tranquilo de más lucidez es el Cibao FC no tiene las mismas características internacionales que el Félix Sánchez porque este se hizo se diseñó netamente para la liga dominicana de fútbol recuerden que don Manuel Estrella lo hizo y un compromiso de 20 años de operarlo y luego ese campo de fútbol le corresponde a la universidad un negocio redondo pero también se ha jugado ahí competencias internacionales ahí vino el Chivas de Guadalajara y enfrentó a Cibao lo recuerdo muy bien se han celebrado otros eventos importantes señores yo quiero reiterar hablando de fútbol que mañana